El proceso de conectar al cliente con tu empresa, o a tu pareja contigo, o a una persona con otro ser humano, es igual, por no decir exactamente igual, al proceso de bailar con una mujer hermosa. Disfruta este ejemplo. Todo comienza llamando la atención, para hacer que tu cliente y tú, estén conectados no con su cabeza, sino con lo que sienten. Esta conexión con lo que sienten, hace que cierres los ojos, porque al cerrar los ojos, los sentidos, cobran vida. Y todo comienza. Sintiendo el ritmo de la vida y el ritmo de la canción, buscas buscar tal cualquiera, para llamar su atención, sabiendo que mucho de lo que eres está oculto, detrás de un sobrero. Esto lo tendrás que hacer, hasta generar el interés, y después, que esta persona confíe. Y cada vez, que sea mayor la confianza, porque el riesgo, tal bien es. Se mirarán, y sentirán, y tú te preguntarás, ¿será esta mi pareja? ¿Será este mi cliente? ¿Seré yo realmente quien lo provee? Y eso generará un escalofrío, que la que diga confía. Pero esta confianza, va a significar que tú te vuelvas su sombra, su espalda. Y en este proceso, como él, este cliente, no te ve, ¿Habrá discusión? ¿Habrá mirada? ¿Habrá acompañamiento? Hasta que se logre una conexión de confianza, tal, en donde puedan caminar el ritmo.